Vamos a recordar estas imágenes, como recibieron el año nuevo las comerciantes de la Uyustus, un mercado, un lugar muy céntrico en la ciudad de La Paz. Este primero de enero del 2016 lo recibieron así, con estas imágenes, con tremendo incendio que se efectuó en diferentes locales, en diferentes puestos comerciales, que lastimosamente tuvieron que perder todo a causa de los juegos pirotécnicos en el lugar. Así quedaron los puestos de cada una de estas caseritas, de cada uno de estos comerciantes. La desesperación en esos momentos era evidente, la impotencia de poder salvar sus productos era evidente. Lastimosamente, muy poco o casi nada se pudo recuperar de aquellos puestos que se incendiaron ese 1 de enero del 2016. Y justamente estamos con John Guzmán desde este lugar, porque las caseritas se reunieron, las comerciantes se reúnen, John, para hacer, para realizar un remate. Cuéntanos. Así es Fabiola, ¿cómo estás? Evidentemente tú lo has dicho, pero primero qué lindo es recibir o ser recibidos por estas personas con caras contentas, con un cafecito y no con botellas, como hace unos instantes. De todos modos, nos encontramos en la calle Uyustus Alto, a unos 30 o 40 metros de la calle Calatayud, donde ustedes ya lo han visto. El primero de enero recibían lamentablemente muy mal y el incendio consumía precisamente las casetas y los puestos de... ...por supuesto, para hablarnos sobre un remate que se va a realizar en todos los productos, particularmente por el Día de la Madre. ¿Cómo está, Danita? Buen día. Buenos días a todos los televidentes de la Ciudad de La Paz. Les estamos invitando a que vengan desde la fecha de 25 de este mes hasta el 27, para que así puedan venirnos a visitar a nuestros puestos, que se va a reaperturar el remate. Por favor, les rogamos a toda la población que vengan a todos nuestros puestos, que serán bien atendidos y recibirán algún obsequio en el Día de la Madre, el 27. Bueno, ustedes han visto ahí las primeras cosas, los primeros artículos que se van a vender, y por supuesto hay ropa también para mamá. Así que todo lo que costaba, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo, de 220 bolivianos va a costar, de 350 va a costar unos, por lo menos, 20, 15, 20%. Véngase por acá, caserita, vamos a comentar, a ver, ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, esta...? 200 bolivianos. ¿Este es un chalo, es una alpaca, chompa? Es una chompa, 220 bolivianos. Estamos dando, pero lo vamos a dar a 200. Vale 350 a su precio original. Bueno, a ver, si me quiero comprar, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Tenemos esta otra chompita, loanas para el frío, ¿cuánto está eso? ¿Cuánto costaba y cuánto va a costar? Costaba 350, ahora cuesta 250, menos el 10%. Muy bien, a ver, vamos a seguir subiendo, porque aquí hay también artículos para niño también, que van a estar en el remate. Tenemos para todos pantalones, chamarras, blusitas, en fin, a ver, ¿quién es el propietario de este puesto? ¿Cuánto va a costar, por ejemplo, esta chamarrita para niño y cuánto lo va a rematar? Son dos piezas, está 150, son abrigaditos. ¿Va a estar en 150? Sí, 150. ¿Cuánto costaba? 180, ¿sabes? Muy bien, vamos a seguir subiendo, porque por este sector también hay zapatitos, hay de todo en realidad, les voy a mencionar, hay blusas, en fin, el remate va a ser a partir del próximo día, miércoles 25, hay la gente que también, por supuesto, le gusta las poleras con estampas de roca, aquella gente que le gusta eso, gorras, en fin, estuches, CDs, hay de todo y para todos, pantalones, ropa de invierno, en fin, la rebaja va a ser para todo casera. Sí, sí, vamos a liquidar en su totalidad el sector afectado, porque tenemos diversidad de productos y nuestra clientela va a estar bien recibida en este sector, por favor, visítenos a nuestra clientela para levantarnos nuevamente, porque no estamos en situación bien desde ese día de enero, por favor, eso pedimos a nuestra clientela, que vengan a visitarnos. Bueno, lo que en realidad, Fabiola, quieren es las caseritas, es el apoyo de la población, porque están rematando sus productos y así poder levantarse nuevamente económicamente, porque los compromisos, primero con la familia, por supuesto con los bancos, hacen de que exista preocupación. Pero ahora es el aprovechar de la población también para poder acudir a este remate. Bueno, primeramente, buenos días al canal, muchas gracias por visitarnos esta red de Bolivisión. Bueno, queremos darle un presente a representación de nuestras compañeras que estamos acá, que ustedes siempre se han recordado de nosotros en los momentos tal vez más difíciles. Y mi compañero le va a entregar un presente a la camarita. Vamos a mostrar a ver lo que nos están entregando acá, como presente para la revista al día, porque nos decían extracámaras también de que nosotros hemos estado, sí, constantemente, y desde el principio es nuestro deber y obligación el poder transmitir lo que está aconteciendo. Y con ustedes, por supuesto, tenía que ser igual. Sí, buenos días a todo el país y a Bolivisión, agradecer y por lo menos dar este humilde obsequio al CET. Gracias por haber estado con nosotros desde el primero de enero y haber dado todo lo que nos ha pasado, haber expresado, y ahora agradecerles por el hecho de que están aquí y que en el 25, 26 y 27 le esperamos a la población para que vengan al remate que vamos a dar por las manos. Muy bien, muchas gracias, Fabiola, ahí ya tenemos el reloj que se va a ir hasta nuestro CET de la Red Bolivisión y la revista, así que muchas gracias a ustedes también y a pesar obviamente de la etapa que están pasando, pues nos regalan este tipo de obsequios, Fabiola. Vaya, John, que eso es lo que necesitan ustedes para que no se retrasen. Así que me parece fantástico el regalo que tienen para que de esta manera puedan llegar puntuales al canal. Y quiero agradecerle a todos los comerciantes, por supuesto, de la Uyustus, de la parte de la Buenos Aires, de la Calatayud, por estar con nosotros, por sintonizarnos y le pedimos a usted que si tiene que ir a comprar el regalo de la mamá o le falta el regalo del hijito o se viene el cumpleaños del marido o de la esposa, vaya, vaya hasta la Uyustus, compre esos productos, están a bajo costo y por supuesto van a apoyar a estos comerciantes que pasaron por un momento muy duro, muy difícil y ahora quieren recuperarse. Gracias, John. Buenos días a todos los comerciantes de la Uyustus.